La votación en el Parlamento griego desencadena los peores incidentes en el país. En dos años, al menos 40 personas han sido detenidas y un fotógrafo ha resultado herido en la plaza Sintagma de Atenas durante las protestas contra las nuevas exigencias de los acreedores. Los manifestantes, muchos de ellos de ideología anarquista, según la policía, provocaron daños en cajeros automáticos, vehículos y una unidad móvil de televisión. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad habían sido escasos desde que Sircha asumió el poder el pasado mes de enero. Todo comenzó como una marcha pacífica contra el nuevo memorándum, pero pronto el centro de la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Un grupo de enmascarados lanzó piedras y cócteles molotov a la policía que respondió con gases lacrimógenos. Previamente, en el mismo emplazamiento, el sindicato Adedi, impulsor de una huelga ayer de 24 horas, había iniciado una concentración a la que se habían unido otras agrupaciones. Le diría a nuestro primer ministro, Alexis Tsipras, que nos ha traicionado, dice esta mujer. Ha traicionado nuestras esperanzas y honestamente pensábamos que le importaba nuestro país, pensábamos que era diferente. No confiamos en los viejos gobiernos, en los viejos políticos. Él era nuestra última esperanza. No más mentiras hemos tenido suficientes. Más de 200.000 jóvenes han abandonado el país. Son el futuro de Grecia y les enviamos a las fábricas alemanas. ¿Para qué? Deberíamos estar todos en Grecia y trabajar, juntos, como uno solo. En otros lugares del país también se vivieron protestas similares. A pesar del resultado del referéndum, una encuesta publicada esta semana mostraba que el 70% de los griegos era favorable al nuevo acuerdo. ¡Gracias!